Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana Bueno, aquí estamos queriendo hacer alguna locurita, alguna travesura ahí para saludarlos Y bueno, para también siempre darles las recomendaciones necesarias Que hay que cuidarse, que hay que cuidarse Hay que usar la máscara, hay que salir solamente para lo necesario Acuérdense que tienen familias, abuelitos, abuelita, nietos, sobrinos, primos, hermanos Toda la familia completa, los padres, los amigos, los vecinos Hay que cuidarse, hay que cuidarse, esto no es un juego, ya se los digo, eso lo repito A lo mejor ya están aburridos de que les esté diciendo cosas, pero bueno No es malo recordar de vez en cuando Hay que cuidarse, hay que cuidarse, esto no es un juego Así que, el que tiene que trabajar, pues ni modo, estoy como yo que tengo que trabajar Pero siempre ahí hay que tomar la medida necesaria Lo que se puede Lo que se puede, porque tampoco Ya les dije, uno caer en el pánico, ¿verdad? Pero dentro de lo que se puede, pues hay que Hay que tratar de cuidarse Y para variar un poco, pues les vamos a poner una serenata a las mujeres Y para los hombres un saludo Y eso es que van a trabajar, pues que se vayan un poco más contentos Le vamos a poner una serenata que no la canto yo La canto el de la radio, el del CD Porque yo ni me la sé Pero para que salieran un poquito más Así que Hacen buenos días A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Por las canciones de la rapa ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!